... Efectivamente la corporación municipal y su cuerpo de regidores ya empiezan a hacer lo que es la entrega de bolsas solidarias pero en este caso lo encontramos en un barrio donde el regidor David Barabona acompañada con la regidora Ingrid Rosales está haciendo las entregas. Regidor, ya empiezan efectivamente a hacer las entregas por parte de la corporación municipal a mucha población que necesita en este momento. Sí, gracias Arriba por la oportunidad y por acompañarnos a esta comunidad, Punta Caribe. Agradecido con el equipo de personas que están hoy aquí. Sí, hoy estamos haciendo efectivo lo que se nos entregó como regidores, los 200.000 lempiras a cada uno. Estamos acompañando hoy aproximadamente, solo en esta comunidad estamos creando 25 beneficios a las familias que en este momento lo necesitan o que han perdido su trabajo o han quedado en estos momentos difíciles sin oportunidad. Ahora, Arriba, este es el inicio, faltan más comunidades que van a ir entrando ustedes para ir solventando un poco la situación que amerita en este caso ya que la pandemia del COVID-19 pues tiene muchas personas sin trabajo y están en sus casas. Sí, estamos totalmente de acuerdo. Si has visto hoy lo que hemos, método de trabajo que he implementado es casa por casa, creo que es mejor el contacto, entregar la bolsa en la casa porque muchas veces más de una sola familia agarra una bolsa. Entonces, si entregamos casa por casa, creo que es el mejor método posible. Un apelativo para esta situación, el que recibe nuestra bolsa solidaria. Bueno, la verdad no estaba esperando esto tan pronto. Leslie vino hace dos días, lunes, sí. Y pues veo la pronta respuesta. Estuve en contacto también con otro regidor de la municipalidad y me dijo que estaba esperando que se soltaran los fondos. Y estoy viendo que están siendo efectivos y que están cumpliendo con lo que han prometido. Pero esperamos que esto pronto también se levante porque ya que tú sabes que una canasta básica para la isla de la Bahía pues genera costos altísimos y sin trabajar pues no lo podemos hacer. Damos gracias a Dios por la oportunidad que tengo de haber conseguido esta bolsa. Yo creo que es una buena labor y que muchos aquí también la están necesitando. No solo en Punta Caribe, en toda la isla, porque a nivel local nadie está trabajando. Te lo digo porque yo tengo conocimiento de causa. Bueno, así de esta manera reciben esta bolsa solidaria. Por supuesto, en varias colonias se estarán haciendo varias entregas. Informo para Noticias, Rigoberto Torres.